Los exámenes de necropsia que se realizan al cuerpo de Norberto Ronquio Hernández, joven universitario encontrado sin vida este lunes en la alcaldía Xochimilco, arrojan como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. Autoridades cercanas al caso revelaron que el estudiante de la Universidad del Pedregal, ubicada en Tlalpan, tiene entre 3 y 5 días de haber fallecido. Es decir, que los captores del joven oriundo de Chihuahua lo ultimaron un día después de su plagio o inclusive el mismo día. Los estudios que realiza el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México señalan como asfixia por estrangulamiento las causas del deceso. Se espera conocer los resultados definitivos en las próximas horas, a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El secuestro y asesinato de Norberto conmovió a la Ciudad de México y será velado el día martes para luego trasladarlo al estado de Chihuahua, para otro reconocimiento y luego su cremación.